Aportando propuestas interesantes, propuestas productivas, vamos a llamarlo de esa manera, tanto a nivel deportivo como a nivel económico en la provincia de Castellón. Y lo digo esto porque este año tuvimos un mundial de pesca, de una de las categorías de pesca, ya creo recordar sobre el mes de abril, era en Peñíscola, Peñíscola-Bernicarlo. Hablamos también que en Oropesa estuvo el campeonato de España también el mes de agosto. Se suma este campeonato y con un ánimo de continuidad, como bien expresaba Juan Antonio. Todo esto va clarísimamente en la línea de colaboración con Diputación, donde eventos deportivos están sumando pernoctaciones, lo que significa dinamización económica, y más todavía en una época de baja ocupación hotelera, que es también uno de los objetivos de intentar cubrir estas épocas.